Y el tiempo se acaba para tramitar la credencial de elector. Ve usted las largas filas en los diferentes módulos del Instituto Nacional Electoral. A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, siguen saturados los módulos del Instituto Nacional Electoral por quienes decidieron dejar hasta el final el trámite para renovar la credencial de elector. Con paraguas y bien abrigados, esperaron en fila su turno. Así es, a última hora, últimas fechas. Y aguantar frío y lluvia. Pues aquí estamos, ¿qué le hacemos? Lo clásico de todo el mundo, hasta última hora. ¿Y usted va a renovar? Voy a renovar, sí. ¿Se le extravió, señorito? La tengo extraviada. ¿Hizo cita o vino nada más? No, vine nada más así, a formarme. Pues mira, supuestamente van a entregar unas fichas más porque no tenemos cita, pero Dios quiera que sí, que sí, porque yo la necesito mucho. Y mi amiguita, pues no, ella vino a recogerla nada más. El jueves será el último día para realizar este trámite. Los 29 módulos del Estado abrirán sus puertas hasta las 12 de la noche, para que sean más los ciudadanos quienes obtengan su credencial y cumplir la meta marcada por el INE de trámites realizados. Estamos hablando más o menos, nuestra meta de atención entre el 1 de septiembre y el 15 de enero era del orden de los 261 mil trámites. Llevamos ya al pasado domingo 12 de enero, 11 de enero, perdón, llevamos ya 245 mil. Prácticamente estamos por llegar a la meta, ¿sí? Si usted acudirá a recoger su credencial o bien realizar el trámite por robo extravío, lo puede hacer hasta el 31 de enero. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.